Rusia acepta alargar y bajar los intereses de su anterior préstamo a Chipre, según un documento de la Troika. Después de que la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional acordaran en marzo un rescate al país, Moscú también se ha sumado a este rescate internacional, flexibilizando el crédito de 2.500 millones de euros concedido a Nicosia en 2011. Concretamente, ha alargado de dos años hasta 2018 el tiempo para devolverlo y ha rebajado el interés a pagar del 4,5 al 2,5%. El documento de la Troika, redactado el pasado 30 de abril, cierra las condiciones necesarias para que éste efectúe una primera entrega de 3.000 millones de euros sobre los 10.000 que se comprometió a otorgar a Chipre. Otros 13.000 millones deberán ser aportados por el mismo gobierno chipriota con impuestos a los depósitos bancarios de más de 100.000 euros, recorte de gastos y privatizaciones. Las autoridades rusas han decidido finalmente asociarse al plan de Bruselas después de haberlo criticado. Se calcula que hay entre 20.000 y 30.000 millones de euros en depósitos rusos en los bancos chipriotas. Gracias.